... Gracias. 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 Hola Martín, y después conversamos con él hasta las 9 de la noche. Repito entonces, el martes a las 7, Oscar, hoy, la mitad. Bueno, el título de la conferencia es un título que después de proponerlo yo mismo, revisarlo dos meses después me resulta incomprensible, malísimo. Algo así como la libertad ante los otros y la libertad ante sí mismo. Pero en esta secuela de virtudes que constituyen el eje dramático sobre el cual se monta la serie de conferencias de este año, la virtud en cuestión es la libertad. Virtud que en la historia humana es muy reciente, yo diría que dura un parpadeo dentro de lo que podría ser un día, y no solo es reciente, sino que es discontinua y es relativa. Yo quisiera, en primer lugar, pintar un poco el escenario sobre el cual voy a tratar un tema más específico de la libertad. El escenario es básicamente plantear tres dimensiones de la libertad que irrumpen con mucha fuerza y con mucho conflicto en la historia moderna, en la modernidad, que es la libertad en su sentido económico-social, la libertad en su sentido político, y la libertad en su sentido moral. Y acto seguido, una vez puesto sobre la mesa este escenario, estas piezas, voy a mover básicamente sobre la tercera de las acepciones, o la tercera de las irrupciones, a saber, la libertad moral. Y es ahí donde vamos a entrar en el tema de la libertad como el poder de reinvención de sí mismo. En cuanto a la dimensión política, la libertad supuestamente se inscribe en el siglo XV, en el siglo XVI, cuando empieza a emerger el llamado poder laico. Es un poder que no tiene un fundamento externo a la conciencia humana, como es el poder religioso, es un poder que no tiene como legitimación un vicario que representa una palabra trascendente, sino un poder que se legitima en sí mismo. Es decir, que no le da cuentas a nadie. Aparecen ahí figuras emblemáticas como Marsilio de Pádua, como Godino, pero el gran representante de ese giro copernicano de la política es Maquiavelo. Maquiavelo escribió el príncipe a fines del XV, a principios del XVI. ¿Por qué es tan importante el príncipe? No porque tenga realmente, no porque sean consejos muy avilosos sobre cómo gobernar, sino porque parte del supuesto de que de lo que se trata es del poder, y de ninguna explicación intraterrena para el poder. Es decir, el príncipe, el gobernante, recibe una serie de instrucciones de cómo maximizar su poder, cómo optimizar su dominio, cómo hacerlo más eficaz. Ahora, en el caso de Maquiavelo, es decir, cuando se disrumpe el poder laico, no se trata de que el poder se use para maximizar la libertad, sino al principio es todo lo contrario. La libertad que da el no tener que rendir cuentas a nadie, para el príncipe, él lo usa para, eventualmente, maximizar su poder. No encuentra límites a su poder, más que los límites de otro poder que se le pueda enfrentar. Y yo diría que en la historia política, desde ahí en adelante, visto desde el punto de vista de la evolución de la libertad política, es decir, del siglo XVIII, no, del siglo XVI al siglo XIX, podríamos decir de que, diciendo en una versión optimista, que si al principio se usa la libertad para maximizar el poder, después de lo que se trata es de ver cómo usar el poder para maximizar la libertad. Aparece, en primer lugar, Hobbes, en un punto intermedio, a finales del siglo XVI, que dice, bueno, el problema es que si no nos organizamos, si no hay un Estado fuerte, autoritario, que ponga orden, esto es el Estado de guerra, es decir, el Estado primitivo. Pero poco a poco esa situación se va cambiando, entra Locke con una idea ya de libertad fuerte, asociada básicamente al individualismo posesivo, y después aparece la tradición republicana, pero la tradición republicana, así como la tradición socialista, en la modernidad tiene frente a la libertad siempre un doble filo. Por un lado, es un grito de libertad, un clamor por libertad, por expandir la libertad, además, a estamentos sociales que han estado tradicionalmente sometidos o por la esclavitud, o por la certidumbre, o por la explotación, pero al mismo tiempo, siempre aparece esa especie de matriz jacobina, no hay libertad para los enemigos de la libertad, que sirve de excusa permanente, ¿no es cierto?, para coartar la libertad, es decir, para que aquellos que administran la libertad puedan constituirse en un poder despótico. Y finalmente, yo diría que básicamente, al final del siglo pasado, un poco con Stuart Mill, y con la filosofía política de este siglo, de toda la tradición democrática, Lasz y Rawls, Macpherson, etc., se piensa cada vez más cómo instituir un orden democrático que optimice realmente la libertad, que se compatibilice con la justicia social, ¿cierto?, que no sea una libertad puramente posesiva, de poseer bienes, como en el caso de toda la tradición del liberalismo clásico, y entran entonces una serie de cuestiones relativas a cómo combinar libertad con justicia, libertad con una lógica comunicativa, una lógica de consenso, una lógica distributiva, etc., etc. Esa es la dimensión política, ¿no es cierto?, la idea es finalmente que el poder se trata de racionalizar lo más posible para optimizar la libertad de las personas, y para ampliar la libertad a ámbitos cada vez más diversos de competencias. Después tenemos la dimensión económica, hasta el siglo XV, sobre todo a lo largo de toda la Edad Media, la economía no es una economía dinámica, es una economía más bien repetitiva, esta mental, donde tenemos el ciervo, tenemos el señor feudal, y hace el siglo XV, siglo XVI, con una serie de pequeños cambios estructurales, formación de ciudades, apertura del mapa terráqueo, etc., etc., empieza a desbozarse el mercantilismo, el capitalismo comercial, empieza a tomar el relevo del orden feudal, aparece la figura del trabajador libre, es decir, no del ciervo que está de alguna manera comprometido de por vida, y por una estructura de jerarquía estamental con el señor feudal, sino un trabajador que decide a quién vender su trabajo en virtud de un contrato que pacta libremente, por propia elección, eso es libertad económica, y entra, sin embargo, en otro tipo, y aquí también hay conflictos, entra en otro tipo de claritud, que es la sujeción a un mercado de trabajo que él no domina, que él no controla, y al cual tiene que ajustarse. Y por otro lado, del lado del empresario, del lado del propietario del capital, pasamos al mercader, el mercader que es la primera figura del capitalista, y el mercader, básicamente, si uno ve los textos del siglo XVI, sobre todo, a principios del XVII, tiene una alta estima de sí mismo, se siente que es el motor de un progreso que está emergiendo y que no tiene precedentes, él viaja, se desplaza, vende, a pesar de que la iglesia lo considera parasitario en ese momento, condena el mercader, casi como condena la usura, sin embargo, en lo que es el funcionamiento social, la idea del libre comercio va asociada al progreso, es considerado una virtud el buen comercio, y la economía se asocia mucho a la movilidad, incluso la movilidad del propio cuerpo, que se desplaza de ciudad en ciudad, comprando y vendiendo, y esa movilidad, esa libertad, supuestamente, aporta al bienestar general porque genera una dinámica de crecimiento, las primeras dinámicas reales de crecimiento económico moderno, que permiten la formación de capitales, que dinamizan la sociedad, etc., etc., después de la transición, bueno, no vamos a traer eso ahora, el capitalismo comercial, el capitalismo industrial, a las economías modernas, pero básicamente, es la idea que después aparece en Mandeville, en la fábula de las abejas, que aparece en Adam Smith, en los principios, digamos, de la economía política a través de la riqueza de las naciones, de que esta libertad económica es una virtud, y que el empresario, cuanto más libertad se lo deja para ser emprendedor, para desplazarse, para invertir, para incorporar tecnología, sea lo que sea, redunda en un bien para la sociedad, redunda en un bien porque genera crecimiento, genera empleo, etc., etc., argumentos que todavía se siguen agrimiendo, por supuesto. Pero luego, obviamente, sobre todo en el siglo XIX, a partir de los socialistas utópicos, de los primeros marquistas, y después formalizado en todo el cuerpo marxista, empieza la tensión entre esta visión del libre comercio o de la libertad como libertad emprendedora y la libertad en otro sentido. La libertad, más bien, primero una crítica, diciendo que esto es una libertad ideologizada o justificada ideológicamente, pero que no es libertad real porque genera para muchos esclavitud, que todo el discurso de la sociedad es indida en clases, de la lucha de clases. Y la tesis de que la libertad todavía no viene realmente. Que la libertad del ser humano va a venir cuando los seres humanos se organicen para producir colectivamente, distribuir colectivamente los frutos de su aumento de productividad y llegar a un punto, una especie de utopía de la abundancia donde estaremos liberados del yugo del trabajo. Y podremos, en una especie de ordenamiento colectivo utópico, que obviamente nunca se dio, entrar a lo que Marx y los sociéticos autónomos llamaban el reino de la libertad. Es decir, superado el reino de la necesidad de la escasez, de tener que trabajar. Idea que, de alguna manera, sin la carga socialista, también sigue después en los hipopistas de la tecnología, ¿no es cierto?, que siempre están pensando en un momento en que el desarrollo tecnológico lleve a reducir a tal lado la carga laboral que podremos dedicarnos al ocio, al cultivo de la cultura, ¿cierto?, ser libres, entre comillas. Y el tercer gran momento, no momento, la tercera gran línea de la libertad en el mundo moderno es la libertad moral, que es la que a mí más me seduce, me atrae, además que creo que es sobre la cual en este momento hay más disputa. La libertad moral aparece con toda su fuerza en el siglo XVIII en Francia con las luces, con el iluminismo, el enciclopedismo, la ilustración, como lo quieran llamar. Y básicamente es un movimiento cuyo principio fundamental es el siguiente. El espíritu humano realmente va a dar más de sí cuando esté menos determinado por condicionamientos que se le imponen desde fuera. Entonces es un movimiento antireligioso, antipredical, antidigmático, que considera que todo lo que es herencia cultural básicamente es un prejuicio que torna al espíritu no autónomo, sino que heterónomo, dependiente, condicional. Y se asocia en ese momento básicamente la libertad moral a la capacidad a través de un ejercicio crítico de desmistificación de desenmascaramiento de revisión profunda de la tradición poder liberarnos del peso de la tradición y generar nuestros propios valores. Nuestros propios valores sin esos sesgos, sin esos prejuicios, sin el peso de la historia. a eso se le llama secularización, la secularización de los valores. La secularización es una especie de movimiento de la libertad del alma, por ponerlo de alguna manera. Es un descondicionamiento respecto a la doctrina de cualquier precepto exógeno heredado. Ahí enseguida no tarda en adquirir una contradicción en las luces que va a marcar la modernidad y la libertad moral en la modernidad. ¿Qué es la siguiente? Hay que educarse a la libertad. Es decir, ¿quién educa? Transmite mensajes, transmite conocimientos y entonces de alguna manera educar para la libertad viene a ser una contradicción en sí misma. Es condicionar para la libertad. Cuando la libertad se define previamente como la ausencia de condicionamiento. Y eso va a ser una contradicción que es parte del enciclopedismo moderno y que es parte de la ciencia. La idea es combatir los prejuicios de la religión y el dogma a través de la ciencia, el conocimiento objetivo, la razón, la ratio. Enfrentar los prejuicios con saberes que se legitimen por la fuerza de sus explicaciones. Pero no tarda tampoco esto en volverse contra el propio sujeto y el propio sujeto se vuelve el objeto de reflexión a través de toda la tradición de las ciencias sociales, de la psicología, de la psicoanálisis, etc. Entonces pasa lo contrario un poco. Todo el enciclopedismo y su herencia entra a racionalizar a tal punto la subjetividad que queda poco un margen de maniobra para la invención de sí mismo. Nos convertimos en seres que estamos ya constituidos por una reflexión sobre el sujeto, una reflexión sociológica que nos define determinados por tránsito o variante, una definición psicológica que nos define como condicionados por nuestro proceso primario de socialización y nuestro relación con el padre, la madre, etc. ¿No es cierto? por la antropología es decir en nuestra socialización cultural y resulta que entonces la propia ciencia que debía liberarnos y crear ampliar nuestro margen de libertad personal, libertad moral para pensarnos nosotros mismos nos va llenando y sesgando con información sobre nosotros mismos y esa es una de las contradicciones sobre de la libertad moral. Se produce así una tensión muy fuerte entre la racionalización del sujeto esta búsqueda de definir lo más posible la subjetividad en términos científicos en términos de una reflexión crítica por un lado y por otro lado una especie de pulsión que quedó reprimida un ímpetu que es el de la libertad interior el de constituir un yo singular no un yo que sea un caso más de una reflexión universal un yo que realmente se invente a sí mismo se recrea a sí mismo invente incluso subcategorías para definirse a sí mismo que no tienen por qué cerrar de el otro y en esta tensión entra y aquí entro en materia digamos entra la cuestión de la autonomía es decir tenemos por un lado toda una reflexión que empieza en Alemania podemos decir en Kant en Francia con los enciclopedistas sobre la autonomía pero todo un discurso tremendo sobre cómo construir la autonomía en el caso de Kant la autonomía es básicamente una especie de gran descondicionamiento al final del cual hay una especie de móvil que es absolutamente interno propio que nos mueve a actuar de cierta manera de una manera ética moral pero resulta que ese móvil no es mío individual sino que de alguna manera es trascendental es común a todos subyace universalmente entonces es casi una autonomía contradictoria porque Kant quiere poner como naciendo de cada uno pero al final naciendo de todos también versus la autonomía como singularidad como un irreductible singular es decir yo soy autónomo en la medida en que realmente me pienso a mí mismo y veo el mundo de una manera irreductible no sé si es intransferible puede ser transferible pero básicamente propia y eso está en está en primer lugar en el siglo XIX en el anarquismo individualista sobre todo el caso de Max Stirner está en Nietzsche en quien más voy a entrar después está en el ideal poético de inventarse a sí mismo de crearse a sí mismo de cambiar la propia vida que es Rambó Potler etc y de alguna manera es un leitmotiv que sigue en la modernidad esta búsqueda esta búsqueda de ser un singular de no estar determinado por nada está en toda la big generation ¿no es cierto? en el queba que sale al camino ¿cierto? en la ruptura con el canon el canon de la productividad el canon de la autocontención el canon de la prudencia una búsqueda del desborde a ver qué pasa con uno está en la vida por ejemplo de Fassbinder el cineasta está en William Burroughs el escritor está en Jim Morrison el rockero es decir hay algo ¿no es cierto? hay una especie como de recurrencia de esta búsqueda de singularidad de romper con todo lo que sean determinaciones exógenas racionalizaciones del sujeto ¿no? en estos que no quieren ser ni homo economicus ni homo mensura sino que quieren buscarse a sí mismos más allá de todo marco de racionalización ¿no es cierto? entonces esa es la apuesta por el singular ahora uno podría decir bueno pero la apuesta por el singular es una apuesta también aristocratizante es decir ¿quiénes son los que se pueden tomar esa libertad para ser sí mismos para afirmarse a sí mismos radicalmente distintos de la norma ¿cierto? y poder hacerlo incluso Nietzsche cuando lo hace siempre alude a la moral del señor frente a la moral del esclavo es decir hay un sesgo aristocratizante pero yo diría que la apuesta como la modernidad también también apuesta por la democracia también apuesta por el pluralismo es no tanto reservarle a una élite este derecho o este poder de diferenciación de libertad como autoinvención como reinvención de sí mismo sino de plantear plantear la diferencia la diferenciación por un lado como minoritaria y por otro lado y le voy a explicar esto y por otro lado como plural ¿qué significa eso? como plural porque nosotros tenemos que aceptar la multiplicidad de perspectivas si aceptamos que cada uno tenga derecho a la reinvención de sí mismo es decir no hay una perspectiva de autoproducción no hay una perspectiva de cómo uno tiene que definirse a sí mismo para ser único ¿cierto? precisamente en la pluralidad está la posibilidad de la singularidad de la pluralidad de la interpretación surge la posibilidad de la libertad como escoger entre muchas una interpretación que hago mía y es minoritaria la singularidad porque porque es singular no significa que sea individual es decir puede ser un grupo social que se autodefine a sí mismo pero que siempre se autodefine a sí misma en tensión con lo cual escribo genérico en tensión con lo mayoritario en tensión con lo que Nietzsche llamaba el rebaño es decir siempre el acto de singularización es un acto de resistencia a un canon de resistencia a una opinión predominante de resistencia a una sensibilidad gregaria generalizada es decir opera por ficción si se quiere ahora Nietzsche al postular la libertad bajo esta figura de la singularidad invierte el sentido kantiano de la autonomía para Kant la autonomía significaba estar básicamente libre de determinaciones es decir yo hago una especie de proceso regresivo en el cual si se quiere me voy limpiando de determinaciones incluso me voy limpiando de mis motivaciones espurias como llamaría Kant o de mis motivaciones cuando estoy movido por intereses Kant quiere llegar a tal grado de descondicionamiento que lo único que quede es una especie como de de imperativo que surge lo más profundo de mí mismo cuando ya me he liberado incluso de todos mis determinantes biográficos y de todos mis gustos mis placeres mis apetitos para Nietzsche eso no es singularidad la singularidad viene dada por mi biografía viene dada por mis gustos por mis pasiones por mis peculiaridades por mis especificidades no por una especie como de gran virtud genérica que aparece al fondo una vez que se ha limpiado el sujeto de toda de toda connotación individual ahí hay una gran tensión entre las dos figuras de la autonomía la autonomía como una especie de descondicionamiento al punto en que no queda nada de mí más que una especie de virtud etérea o un descondicionamiento pero en la cual yo me apropio de mí mismo y digo esto es lo que me gusta esto es lo que saco limpio en biografía así interpreto yo al mundo si me constituyo como singular son dos son dos matrices radicalmente distintas de cómo percibir la autonomía del sujeto como vaciedad como limpia un poco heredera de una cierta moralina si se quiere o como experiencia irreductible a otro mi experiencia mi visión del mundo mi interpretación ahora esta ruptura con la identificación gregaria es decir con la moral del rebaño o con la racionalidad del rebaño o con los modos también dominantes de racionalización con la idea de norma económico productivo tal como lo define Weber de Schumpeter de Adorno Jorge Heimer etc no es tan fácil y Nietzsche lo plantea eso de manera muy elopuente o sea no es no hay un desenlace que es garantizado la opción por ser singular por deshacerse de racionalizaciones impuestas o sea no es tan fácil llegar a decir no voy a ser productivo o no voy a ser comedido es decir esto también puede ser desgarrador así como su modo de vida también su modo de muerte pese a su costo Nietzsche en su filosofía resuelve llevar esta pulsión liberadora que el mismo reconoce en el movimiento de la secularización o como posibilidad de secularización moral quiere llevarlo hasta sus últimas consecuencias para ello emprende una contorsión paradójica de una parte Nietzsche recupera la historia pero que es lo que recupera la historia recupera en la historia toda esta tradición secularizadora crítica que busca romper el prejuicio la predeterminación exógena la moral y la racionalización que nos vienen impuestas desde fuera es decir toda una tradición histórica de la modernidad de la filosofía moderna de la reflexión que el sujeto hace sobre sí mismo que es procliva la libertad que empieza un poco por eso leí la introducción que va en la libertad política va en la libertad económica va en las luces del siglo XVIII entonces hay que recurrir a una historia de la libertad para incorporarse a esa historia de la libertad pero por otro lado en tanto la autonomía se plantea como un movimiento de singularización de diferenciación de individuación Nietzsche plantea la necesidad de sacudirse la historia de sacársela de siempre la historia es un peso la historia nos heteronimiza nos quita autonomía no es casual que Nietzsche quiera encarnar como figura del filósofo la del inactual la del intempestivo y dice en uno de sus textos en el caso Wagner se pregunta ¿cuál es si lo textual la primera y última exigencia de un filósofo ante sí mismo vencer su tiempo dentro de sí devenir inactual contra qué debe emprender su combate más duro contra aquello que lo convierte precisamente en hijo de su tiempo ahí está la idea de ser singular que hay que revelarse contra su tiempo ahora al colocarse fuera de aquello que la historia construye como verdad de su tiempo como ideología dominante como moral dominante como racionalidad dominante este intempestivo este inactual también pone en el tablero lo que hoy día se da en llamar la cuestión de la diferencia y cito a Nietzsche en más allá del bien y del mal admitir que la no verdad es condición de la vida entendía la no verdad precisamente como resistencia a las verdades instituidas admitir que la no verdad es condición de la vida esto significa enfrentarse de modo peligroso a los sentimientos de valor habituales y una filosofía que osa hacer esto se coloca ya sólo con ello más allá del bien y del mal está citado precisamente de más allá del bien y del mal así desde esta perspectiva como también desde la perspectiva de Stirner en la misma época o de Stuart Mill en la misma época el disenso pareciera ser una condición sine qua non para ejercer este ideal de autonomía que se plantea como poder para sustraerse a las interpretaciones dominantes a las valoraciones que dominan un tiempo histórico y que por lo mismo traicionan el sentido mismo de la singularidad de la diferenciación hay otro concepto que Nietzsche también construye con la misma vocación con el mismo sentido que es el concepto de espíritu libre en este concepto de espíritu libre que básicamente está en en una de las obras intermedias de Nietzsche en Humano Demasiado Humano Nietzsche liga tempranamente ya ya muy temprano en su obra digamos el valor de la autonomía al disenso y a la afirmación de lo singular y cito textual de Humano Demasiado Humano llamamos espíritu libre al que piensa de otro modo de lo que pudiera esperarse de su origen de sus relaciones de su situación y de su empleo o de las opiniones renantes de su tiempo Nietzsche recurre a este ideal moderno de autonomía entendida como soberanía de la voluntad o como recreación personal del sujeto y esto también de alguna manera se vuelve a observar muchos años más tarde en un fragmento de La voluntad de Poderío de la última obra de Nietzsche cuando hace una crítica al concepto de virtud en los siguientes términos dice las virtudes y es interesante porque este es un seminario sobre virtud son tan peligrosas como los vicios en la medida en que uno permite ser gobernado por ellas como si fuesen autoridades y leyes venidas desde fuera aquí hay un Nietzsche muy de las luces muy secularizador en lugar de generarlas a partir de uno mismo cosa que uno debiera hacerlo como el modo más personal de autodefensa y necesidad sin importar si otros crecen con nosotros bajo condiciones similares o distintas es decir es de un individualismo pero radical exacerbado al respecto no es casual tampoco la entusiasta lectura que Nietzsche hacía de Lichtenberg un médico del siglo XVIII por el cual Nietzsche profesaba precisamente muchas admiraciones que en un siglo antes obtenía es sintonista en bien de sus aforismos que se podría llamar a la costumbre una fricción moral algo que no deja al espíritu sobrevolar ligero por encima de las cosas sino que lo ata a ellos y ya en uno de los escritos de juventud de Nietzsche de 19, 20 años era realmente joven decía es un sentimiento doloroso el de tener que sacrificar nuestra independencia a una aceptación inconsciente de impresiones exteriores el deber sofocar las facultades del alma por el poder de la costumbre muy en la onda de Lichtenberg este concepto de espíritu libre en Nietzsche coincide mucho con un concepto utilizado por un contemporáneo suyo en Inglaterra John Stuart Mill que es el del excéntrico extrañamente Nietzsche despreciado Stuart Mill hay varios pasajes de su obra que lo tratan realmente con mucho desprecio muy privativamente en el caso de Mill lo expuse yo aquí hace varios años en esta misma sala la figura del excéntrico constituye la pieza clave para articular el progreso de la razón con un individualismo radical ¿cuál es el argumento básico de Stuart Mill en ese sentido? dice que el progreso de la razón dentro de una sociedad es proporcional al grado de excentricidad en el pensamiento que existe ¿a qué le llama excentricidad? le llama básicamente el pensamiento del entre comillas genio pero el genio no por inteligencia sino por diferencias que ve las cosas de una manera distinta es decir que disiente respecto de la opinión general de la opinión concurrente y que al disentir plantea perspectivas renovadas frente a los problemas y con eso amplía los márgenes de la reflexión colectiva es decir presionándola forzándola disintiendo el excéntrico el que se sitúa fuera del centro fuera del pensamiento dominante ¿cierto? obliga interpela la opinión corriente para que amplíe sus horizontes de reflexión y es así dice en esta dialéctica el excéntrico frente al medio como crece la razón como progrese la razón como se expande como aumenta la capacidad crítica que tiene un colectivo sobre sí mismo ¿por qué Nietzsche se enoja con eso? ¿por qué Nietzsche le produce especial ludicida? Nietzsche no perdona que mil y esto es como ya casi el extremo diluya la originalidad y singularidad del genio en una especie como de marcha colectiva de la razón es decir mil por un lado plantea el valor de la originalidad de la excentricidad de la singularidad pero lo que le critica Nietzsche como le critica la dialéctica Hegel también es que ese momento de originalidad de la excentricidad finalmente sea un momento funcional al progreso colectivo o al entendimiento colectivo es decir que le quita una cierta dosis de autonomía su funcionalidad su utilidad y eso es lo que no tolera es decir Nietzsche tiene una especial ludicida frente a todo lo que a él le vuela en sus propios términos a la lógica del rebaño a la lógica de lo colectivo por eso existe una diferencia significativa entre la figura del espíritu libre en Nietzsche y la función pedagógica que Mill le asigna a su ideal del excéntrico en el espíritu libre de Nietzsche para que la libertad para que la autonomía sea efectiva sea real debe independizarse incluso del compromiso de liberar a los demás del error o de la ignorancia es decir Nietzsche se resiste a una función pedagógica de aquel que apuesta por su singularidad le parece contradictorio y simila eso es como realmente para discutirlo porque en el fondo lo que está planteando es una crítica a las luces una crítica a toda la tradición enciclopedista para Nietzsche esta subordinación de la diferencia de la singularidad al aprendizaje social al progreso de la historia vuelve a colocar lo singular en el campo contrario sirve el lado de la identificación por los demás y con eso falsifica este proceso tan particular de la autoinvención de la diferenciación lo falsifica porque lo lo mediatiza por los demás yo diría que con esto el ideal Nietzscheano del espíritu libre introduce una tensión una fricción adicional en la sensibilidad moderna esta autoexigencia de soberanía radical sobre mi propia perspectiva ante el mundo y sobre mi propia opinión frente a mí mismo esta soberanía que afirma la diferencia como irreductible a cualquier condicionamiento exógeno se opone a ese otro ideal individualista que siempre busca encajar la libertad individual en algún tipo de racionalización social hay toda la tradición que viene del ciclopedismo que viene también de la tradición republicana de la revolución francesa que viene de Hegel que sigue con Marx y que está en toda la tradición humanista moderna que es la que Nietzsche impugna y que dice esto es muy cuestionable en todo caso dice siempre aparece en la filosofía este intento por construir un sistema filosófico en el cual la libertad individual quede posibilitada pero que por algún milagro una mano invisible o una especie de genio maligno o benigno siempre termina encontrándose con los demás encontrándose con una personalización colectiva es decir todas las utopías modernas las utopías sobre todo las utopías decimonónicas de tu vida del siglo XX apuestan a que la historia a través de bueno en Hegel se llama la astucia de la razón a través de algún movimiento que nos sobrepasa permite que esta libertad individual tenga una función social que finalmente mi forma de ver el mundo sea la forma en que nosotros lo ven que a pesar de que en algún momento nos apartamos y nos conflictuamos finalmente nos juntamos y estamos todos de acuerdo esta visión utópica de la historia de reencuentro de reconciliación de encuentro de las libertades individuales con las razones colectivas esto a Nietzsche le produce un rechazo esta especie como de promesa de happy end que finalmente anula la radicalidad del individuo y plantea yo creo que un problema sin solución pero plantea un problema sobre la libertad moderna sobre la libertad moral sobre todo sobre cómo hacer coincidir la libertad moral con la libertad política con la posibilidad de un orden en que todos están libres esto vuelca a Nietzsche tanto contra Stuart Mill como contra Kant Kant es la cara opuesta de Mill pero en la misma moneda Kant quiere conciliar la libertad personal la voluntad libre con una razón compartida universalmente pero no lo quiere hacer mediante la figura del excéntrico como lo hace Mill es decir la figura del distinto que apartándose un poco de la tendencia genérica empuja la tendencia genérica hacia ampliar su mira no Kant lo quiere hacer encontrando lo que él cree que es una especie de fundamento común esencial irreductible trascendental para toda voluntad que se quiera racional no voy a no voy a reconstruir todo el argumento de Kant en la crítica de la razón práctica pero es un argumento que finalmente remata en un imperativo categórico o una ley moral que dice obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda convertirse en la ley moral es decir cuando llegas al lado de máxima autonomía y pureza no estás condicionado con ningún interés ni mezquino ni externo ni nada se supone que lo que hay en el fondo de ti es un mandato que te lleva a actuar de tal manera que tus motivaciones sean tan buenas que puedan ser universalizables que puedan ser valias para todos esa es como la base no es esa la forma en que Mil concilia la autonomía personal con el bienestar de todos o con el progreso de todos Mil dice no tú a través de una diferencia con todos los fuerzas a ampliar su autorreflexión y dice se opone a los dos se opone a Kant porque encuentra que Kant de alguna manera nos hace asépticos insulsos vacíos nos quita singularidad y se opone a Mil porque en Mil siempre hay una especie de idea de feliz reencuentro del excéntrico con el entre comillas rebaño el rebaño entre comillas aprende el excéntrico a ser más inteligente ahora esto del individualismo radical obviamente tiene sus problemas no es tan sencillo el caso emblemático en esto es el marqués de Sade en esto la libertad moral a mi juicio el marqués de Sade es un gran inolítico es decir ¿qué hacen sus novelas de libertinos? dice ah bueno apostamos por este descondicionamiento radical que nos lleva a una absoluta reinvención de nosotros mismos a una absoluta afirmación de la singularidad bueno aquí están estos libertinos para quienes la reinvención de sí mismos pasa por la violación la crueldad y el asesinato es decir por llevar esa especie como de voluntad de experimentación sexual al grado de la destrucción del otro entonces ahí hay un extremo al cual bueno la pregunta es estamos dispuestos a cargar con esas consecuencias uno podría enrostrarle el caso Sade a la filosofía dichiana ahora también en la misma época pensamos que Sade estuvo comprometido con la revolución francesa estamos hablando del fin de siglo de siglo donde pasan todas estas cosas y donde se hacen todas estas preguntas también Sade advirtió al calor de la revolución que si la libertad no obedece algún principio de legislación genérica sus formas singulares pueden ser singularmente destructivas para otros ahora Nietzsche se preocupó más bien del riesgo opuesto en todo el itinerario de la libertad el riesgo que planteaba más bien la matriz Jacobina es decir ¿qué ocurre? cuando el nombre de la libertad genérica es decir una libertad postulada para todos no como singular el poder se atribuye a sí mismo la palabra de la voluntad general se siente representativo de la voluntad general y con esa máscara perpetúa el dominio perpetúa el sometimiento es decir en nombre de la libertad la coerción la discriminación ahora uno podría tratar de en una especie como de pensamiento constructivo de preguntarse cómo compatibilizar este ideal de autonomía como afirmación singular y el ideal de autonomía genérico como una especie de construcción colectiva de un orden acordado consensuado que es la idea que viene dada por todo el liberalismo democrático hasta Habermas una posibilidad es pensar que este carácter experimental y singular en que se juega la autonomía no fuerza necesariamente a sustraerla del ámbito del debate público de lo público no se trata tanto de privatizar el sentido de la autonomía sino aunque esto un poco vuelve a mil de colocar la autonomía siempre en una relación de tensión de resistencia y de discusión con el espíritu de rebaño que la vida moderna encarna en las grandes ideologías en los valores de la cultura de masas en la globalización de los mercados todas estas cosas que podríamos poner bajo el epíteto común muy arónico de moral del rebaño moral gregaria o moral predominante o sensibilidad predominante y más bien en ese sentido no no plantear la singularidad no plantear la moral la libertad moral personal en una especie como de gran desregulación moral ¿no? donde no hay valores para la convivencia porque cada uno se reinventa a sí mismo a su manera sino plantearlo más bien bajo la forma de la discusión bajo la forma del debate bajo la forma de una tensión que siempre va cambiando es decir tratar de plantearlo creativamente en el plano tanto individual como colectivo o de interacción de lo individual y lo colectivo pero pero no por esta especie de utopía al final anticipada de antemano que cierra el horizonte sino más bien como una recreación abierta incesante experimental casi de ensayo y error también de lo que se trata es de llevar la autonomía desde ese campo tan formal que la manejó Kant ¿no? tan vacío de determinaciones y desde ese campo tan de leyes grandes leyes de la historia en que lo planteaba Hegel y toda la metafísica del progreso en la modernidad llevarlo desde allí a el campo de las contingencias biográficas de la diversidad de costumbres y esto es parte de la secularización ¿no? es decir que la autonomía no se convierta en una retórica ética para toda la humanidad que no se convierta en una especie de valor que se dice bueno el progreso general se encargará de optimizarlo que tampoco se convierta en una cosa vacía como en Kant sino que sea un objeto de reflexión que nos asalta en nuestra biografía en nuestra contingencia cuando tenemos que tomar decisiones cuando tenemos que revisar si nuestras decisiones obedecen a nosotros mismos o obedecen básicamente a decisiones externas cuando tenemos que calibrar cómo confrontar nuestros propios valores y costumbres con los valores y costumbres del otro es decir en ese campo en ese campo mucho más de lo cotidiano mucho más de lo biográfico y de lo contingencial es quizás donde se puede juzgar la autonomía en el sentido de hasta qué grado puedo reinventarme recrearme afirmarme como singular este carácter o esta búsqueda experimental singularizante de la autonomía tiene detrás un ideal el ideal de autopoyesis o autocreación y el ideal de autocreación sintetiza dos pasiones de Nietzsche y que están en el Nietzsche y como decía al principio están en varias de las vertientes estéticas de la modernidad ahí está el libro de Marshall Berman en el todo lo que se le penece en el aire donde plantea bajo el epíteto modernismo plantea Baudelaire plantea varios pero está en Rambaud está en Baudelaire está en surrealismo está en la generación de poetas norteamericanos de los 50 está en hipismo está en distintos momentos en general de la vanguardia estética contemporánea este ideal de autocreación este ideal de autocreación en que van dos pasiones juntas por un lado el arte y por otro lado la libertad del espíritu es el identificación de la palabra espantosa es el guardia o el corteo lo que yo veo un poco Nietzsche frente a Stuart Mill en cierta forma ya Nietzsche se pone Stuart Mill pero Mill creo yo yo no conozco más de Mill supe un poco a Nietzsche en el sentido de atribuir esa especie de aporte que hace el excéntrico frente a la sociedad en cierta forma al negar Nietzsche esa o sea al descalificar en cierta forma lo que Mill propone con esa función dogmática estaríamos negando la supuesta comilla la progresa societal del hombre o sea podría llegarse a un caos teórico no sé de por esta originalidad indeterminada e incondicionada no sé si eso es eso es evidente además lo que pasa es que Nietzsche tiene una meta no sé si le viene dada por una especie de romanticismo furioso Stuart Mill es un hombre esencialmente práctico viene de toda él es hijo del gran baluarte del utilitarismo inglés James y fue educado bajo la égida del utilitarismo que es un movimiento una forma de pensar que es un vértice en el cual se articula la economía política y la moral cuando todavía los ingresos a principios de fin de 18 y principios de 19 consideraban la economía como un producto o sea un hijo de la ética el mismo el mismo de Smith que era profesor de ética entonces para Stuart Mill es dentro de su propia formación inconcebible pensar sin tener por horizonte esta no sé si ideología pero por lo menos este marco utilitarista análisis que explica claramente entonces él más bien más que partir del excéntrico y de adquirir un valor intrínseco al excéntrico él la pregunta que se está haciendo permanentemente además era filósofo y economista es cómo optimizar y un poco en el mismo sentido de Mill que considera a través del argumento de la mano invisible de Smith perdón del argumento de la mano invisible de que cuando cada uno puja sobre todo los empresarios por su propia ganancia sin darse cuenta está contribuyendo a lo colectivo es decir hay una racionalización tal que permite que la la iniciativa la inteligencia individual redunde en el bienestar social Smith antes de hacer la pregunta por el excéntrico convulga con esa perspectiva o sea es y en el caso de Nietzsche y por eso hay que entenderlo es exactamente lo contrario o sea Nietzsche es básicamente sobre todo Nietzsche de las consideraciones intempestivas que es un joven Nietzsche todavía tiene una profunda reacción contra esta visión contra lo que él llama el historicismo aunque el historicismo no es otra cosa pero él le llama esto a esta visión en que todo toda virtud tiene que pasar por el sedazo de la contribución histórica y por eso yo creo que es una reacción de un cierto romanticismo de Nietzsche hay herencias culturales claramente distintas que llevan a este tipo de actitudes yo me llamo Pablo Barrañado soy de ingeniería de la Universidad Católica una duda que me queda la libertad política en Maciabello se ve claro como porque tiene fin el poder la libertad económica tiene como fin la ganancia al lucro capital libertad moral tiene como fin la felicidad o porque porque de repente el favor que le pueden hacer a uno es pedir libertad porque cuando uno es príncipe tiene su curado tiene que reinar y no va más allá entonces como te digo el camino hecho el camino que le den todas las posibilidades del mundo o sea crea una suerte de desesperación entonces como eso es como un miedo paradójico que la libertad da siendo que crea toda esta desesperación es decir cuál es mi destino es mi vocación tengan como sentido la felicidad es muy pertinente la pregunta o sea que motiva en un primer momento no es cierto la no la pregunta por la libertad moral sino afirmar la libertad moral como deseable como un valor positivo creo que la felicidad es decir hay una motivación eudemónica hay una búsqueda de la felicidad y básicamente una búsqueda de la felicidad terrena es decir tiene que ver con un proceso de secularización en ese sentido no una libertad no una felicidad ultra terrena sino una felicidad aquí en la tierra eso como primera cosa ahora como segunda cosa sin embargo inmediatamente desde la reflexión filosófica final del 18 está la idea de que la felicidad si bien es terrena se difiere hacia un cierto futuro indeterminado es decir que previo a esa conquista de un grado tal de libertad de espíritu que me permita realmente como andar ligero por el mundo invulnerable al peso de la opinión ajena con una plasticidad de espíritu que me hace sentirme expansivo en todo momento previo a eso que se vendría a hacer como unidad de felicidad a partir de la libertad moral previo a eso supuestamente lo que hay es un largo trabajo del espíritu crítico y autocrítico que me tiene que llevar a desandar todas las trampas que he acumulado en mi mala conciencia en mi falsa conciencia en mi superior en lo que sea de allí la fábula de las tres metamorfosis en la satusta de Nietzsche es decir las tres metamorfosis es el primero el hombre o el sujeto encarna en el camello llevo todo el peso de la religión de la moral de la historia después se metamorfosea en león y el león es el depredador el que tiene que romper todo eso ¿no es cierto? y básicamente lo que ocupa el grueso de la vida es el león y al final se posa una especie de niño ¿no es cierto? el león tiene que desaparecer esa especie como de conclusión crítica que me lleva como a desenmascarar todo lo que me domina desde afuera lo que me sojuzga ¿no? y llega este niño este niño que es la felicidad la inocencia la pobreza la expansión pero ese niño siempre es un estadio puesto en el futuro una fase puesta en el futuro que damos por entendido que es posible alcanzar si podemos lograr un exhaustivo proceso previo de crítica desenmascaradora que nos va liberando ¿no? y que va sacando todas las trampas que hay detrás en la moral en la ideología en los prejuicios en lo que hemos introyectado entonces está ese juego con la felicidad ese juego ambivo de que sí surge esta ideal de libertad moral como promesa de felicidad pero una promesa de felicidad diferida hacia un futuro indeterminado y que requiere un largo trabajo de depredación previo por un lado y después como no llega nunca esa felicidad o si llega llega siempre como no como estado sino espasmódicamente como momento de expansión como momentos de liberación pero no como un orden del espíritu libre no como una utopía que se instala desde un momento y para siempre sino que es recurrente pero regresiva aparece otro ideal asociado a la libertad moral la libertad moral no necesariamente nos hace más felices pero sí nos hace más auténticos ¿ya? la autenticidad no es sinónimo de felicidad es otro valor entonces llega un momento uno puede pensar en Rambó ¿no es cierto? cuando dice no cambiamos el mundo cambiamos nuestra vida y uno puede empezar en varias vanguardias estéticas donde donde el valor es el de la autenticidad es decir sé auténtico pero incluso incluso como mártir ¿no? es decir como el que muere joven como el reventado ¿cierto? como el que se gana todo el repudio social el auténtico es el que a pesar del tremendo costo en términos de sufrimiento ¿no? asume esta especie de libertad moral a toda costa entonces yo diría de que se abren ¿no? dos valores que son bastante distintos que es el valor de la felicidad y la autenticidad como valores que están detrás de esta opción por la libertad moral esto te animis sobre la tolerancia como capacidad y como elección de la tolerancia allá mi nombre es Cristina Chijada estudio publicidad y en cuanto a la creatividad de la autocreación podemos tomar a los excéntricos como producto mismo de una sociedad como una válvula de escape o como como un parásito que viene más bien a desordenar el sistema ya no sé la excéntricidad como metabolismo o como enfermedad exacto claro pero no son las únicas dos alternativas a lo mejor ¿no? no sé si yo quizás más movido por una especie de compulsión dialéctica uno podría decir que son las dos cosas ¿ya? el excéntrico es es la enfermedad que finalmente sirve al metabolismo ¿no? es como es como una una visión homeopática ¿no? de entregar entregar el el virus en pequeñas dosis para crear las defensas necesarias o de la vacuna sí sí hay yo creo que en la ambigüedad de plantear el excéntrico en ese dos términos como yo lo planteé yo creo que son un poco como dicotómicos no estaría tan de acuerdo pero sin embargo tiene un sentido tiene una utilidad plantearlo en términos de metabolismo versus patología ¿ya? o funcionalidad versus disfuncionalidad del excéntrico y que es la siguiente es una tensión a la cual yo hice alusión también en la exposición que es la tensión entre la compulsión a racionalización social que hay en el mundo moderno ¿cierto? en la cual todo tiene que ser deglutido por la racionalización versus esta especie como de reivindicación como de reivindicación más bien heroica de lo marginal de lo distinto ¿ya? de la resistencia de lo otro ¿ya? que viene dado por vanguardias estéticas por movimientos contraculturales por posiciones no hegemónicas no dominantes una de las cosas digamos que más me critica desde la teoría crítica al mundo moderno es que en la hora de la libertad termina racionalizando a tal punto de que no hay realmente una libertad de pensamiento sino que todo queda engullido por la racionalización es una crítica que ya le hacía en un momento Weber a toda esta idea de la productividad moderna ¿ya? como una la productividad y la racionalización del hombre como hombre productivo el sujeto como sujeto productivo moderno disciplinado que racionaliza su tiempo que optimiza su actividad que maximiza sus beneficios ¿cierto? hay una especie como de racionalización de la conducta en que uno podría decir bueno entonces el excéntrico frente a eso ¿ya? frente a esa crítica de la racionalización donde ya no es el rebaño en el sentido moral sino en el sentido de una racionalización y lo ve no solo Weber lo ve Zumpeter lo ve Schorkheimer después lo ve Foucault también una racionalización del cuerpo y de la conciencia en aras de ciertos resultados que son consistentes con la vida moderna ¿no? uno podría entonces decir por oposición que el excéntrico no es el excéntrico del mismo ¿ya? que el excéntrico el excéntrico más bien debería ser así en cierto sentido sí aquel que se coloca fuera de esa lógica ¿ya? y al colocarse fuera de esa lógica le plantea a la modernidad la necesidad de no ser tan lineal tan unilateral tan uniforme ¿no es cierto? si precisamente lo que se trataba originalmente era crear mayores ámbitos de libertad de espíritu mayores ámbitos de mayor diferenciación esa era una de las funciones propias de la modernidad y yo diría que funciona o sea dialécticamente finalmente funciona el excéntrico como metabolismo pero es un metabolismo o sea funciona como un parásito dentro de un metabolismo ¿ya? pero no es parásito en la medida que lo que se espera de ese metabolismo es que se modifique ¿no? o sea lo que se espera del ser social es que cambie es que amplíe su forma de mirar es que diversifique sus interpretaciones del mundo entonces uno podría decir claro es parte del metabolismo en la medida que es un parásito que no mata el metabolismo pero que lo obliga a extenderse ¿no? ¿te preguntas si hay una cierta confusión entre comillas primero el tema me parece la virtud o la virtud en general es la libertad y como que hemos quedado en un punto que era un referente me parecía Nietzsche es un punto que no sé si se puede mencionar pero el tema para mí que usted mencionó lo mencionó de pasada es el siguiente el sentido del compromiso ¿cómo entender la libertad con el compromiso propio? me pareció entender un momento que de alguna manera implicaba una cosa distinta para Nietzsche porque implicaba ser un poco el pastor nuevamente un nuevo pastor de un rebaño pero en la historia hemos tenido muchos líderes a los cuales admiramos por el cuidado que ellos han tenido con respecto a la libertad en distintas partes en distintas formas sean artistas poetas pintores músicos y también y también sean algunos líderes políticos somos grandes héroes militares va desde la patria en cada país entonces quisiera me gustaría escuchar una reflexión con respecto a cómo entender la libertad a nivel del compromiso yo me comprometo por otro soy un ser social vivo con otro se ha remarcado mucho el individualismo en cierta forma pero vivo con otros y me cuesta entender la libertad sin comprometerme con otros o por otros y junto a otros también una reflexión hacia el mundo yo un poco para tratar de esquivar eso hice iniciarles una distinción entre libertad económica política y moral sobre todo distinguiendo como si fueran dos órdenes de competencia claramente diferenciadas del orden de la libertad política y de la libertad moral por otro lado está toda la idea de la libertad de y la libertad para si uno habla de compromiso como parte de la libertad está hablando de la libertad para la libertad de es básicamente esta idea de lo que logra el león para que nazca el niño sacando todas las determinaciones y ser libres en el sentido negativo en el sentido de no estar condicionado por la libertad para es decir bueno tenemos campo de maniobra ahora para hacer cosas esta libertad es una libertad constructiva productiva autoproductiva como quiera llamarse en ese campo surge el problema del compromiso o sea en el campo de la libertad positiva de la libertad constructiva no de la libertad negativa como presidencia como no determinación somos seres sociales vivimos con otros hay una relación hay una solidaridad frente a otros hay una preocupación frente a otros hay un cuidado de los otros es decir hay toda esa dimensión que obviamente dicen no está tocada en lo del compromiso podemos distinguir dos cosas una es el compromiso con la libertad es decir aquellos llámese estadistas batalladores o lo que quieran que usan su libertad para jugársela por la institucionalización de un orden libre o la preservación de un orden libre la conquista de un orden libre la defensa de un orden libre es decir donde si se quiere usa su propio margen de libertad para una vocación de libertad hacia el colectivo casi un punto donde se une la libertad moral esa autonomía del ser singular que decide jugar esa autonomía en el campo de la defensa de la autonomía del colectivo libertarios ¿no es cierto? anti anti opresores donde lucha contra la opresión ese es un sentido constructivo para la libertad pero que es la libertad temanizándose a sí misma o sea no hay contradicción me parece porque es un juego que la libertad hace consigo misma nada más que usando mi propia movilidad personal para la libertad de otros es distinto cuando la parte de compromiso es en qué medida yo elijo como parte de mi libertad el bien del otro elijo como parte ponerme entre paréntesis en un momento ¿no es cierto? eso es claro o sea ponerme entre paréntesis para el bienestar del otro para la felicidad del otro para el cuidado del otro pero a mí no me parece contradictorio si yo me defino a mí mismo o si me reinvento a mí mismo como un ser amoroso como un ser cuidadoso como un ser que valora especialmente la dimensión del otro es decir en ese sentido el nivel del compromiso o sea el compromiso no es contradictorio con la libertad entendida como singularidad o como autoafirmación porque yo me afirmo a mí mismo y en esa afirmación de mí mismo yo me hago una descripción de mí mismo me puedo describir como solidario me puedo describir como casi incluso como paranoico ¿no? no estamos hablando de cómo se instituye cómo se instituye el compromiso estamos hablando de cómo se compatibiliza en esta autoafirmación ¿no es cierto? la libertad de espíritu con el compromiso con el otro otra cosa es la institución del compromiso a nivel político o a nivel macro-societal ¿no? en esta dimensión claro es aleatorio nada garantiza que la forma en que yo me afirme a mí mismo o me describa a mí mismo me voy a describir como solidario ¿verdad? me puedo describir a lo mejor como tremendamente egoísta me puedo describir como la libertina pesada lo cual sería lamentable lamentable desde el punto de vista social desde el punto de vista del otro o sea intuamente se requiere una cierta institucionalidad al respecto pero claro como uno quisiera pensar lo más positivamente posible pero entraríamos más en el terreno de mí que en el terreno de Nietzsche que la autodescripción que me pueda hacer coincida lo más posible con el ideal también de un ser comprometido con nosotros pero no hay ninguna garantía por supuesto no hay no hay yo no no es muy difícil a esta altura pensar que el sujeto es un es un sujeto que una vez que tiene la absoluta libertad para describirse a sí mismo aparece rusoñaramente o pastoralmente como un ser intrínsecamente buen y generoso no es muy no es una no es una deducción implícita yo quiero felicitarlo a todos ustedes por las extraordinarias preguntas que han hecho y a Martín con sus ciencias de conferencia gracias gracias muy bueno muy bueno Gracias. ¿Pero el curso va a durar todo el semestre o se va a terminar? Gracias. 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 ¿Cómo vas, querido, por Dios? Qué bueno, ¿verdad? Tenemos que tomarnos un vaso de trago por ahí. ¿Cómo estás tú, tío? Vamos, vamos, vamos a saludar con Martín. Yo quiero ponerme mejor contigo para pedirnos una conversa más rapidita. ¿Cómo te has ido con el surf? Bien. Yo estoy pensando demasiado en el surf. Una gran... ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias.